¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un placer. ¿Cómo andan, queridos amigos? Qué placer saludarlos. Aquí estamos en el Complejo Pedro Pompilio. El plantel tuvo la jornada libre este martes en Polinar del Trabajo pensando en el partido frente a River. Pero a mí me gusta tomarme unas horas para analizar lo que fue la actuación de Boca Juniors en el último partido. Y me tomé estas horas para rever el partido, para analizarlo un poco más. Y tengo la conclusión de que con qué poco le ganó Lanús a Boca. ¿Con qué poco venció Granate a Boca en la fortaleza Granate en la jornada de ayer por la noche? ¿Y qué nochecita la de Boca? No le salió una. Lanús pateó tres veces al arco, hizo dos goles y Boca habrá pateado unas siete. Y no convirtió en ninguno. En deblez defensiva, algo que no había sucedido en lo que va de la Copa de la Liga. Y obviamente esto preocupó. Y la ineficacia ofensiva en la que Boca viene mostrando por momentos esa ineficacia y por momentos esa eficacia. Es como que la irregularidad de la resolución ofensiva conlleva a que Boca haya tenido un primer tiempo de una manera y un segundo tiempo de otra. Me parece que la mitad de la cancha ayer no funcionó, por sobre todas las cosas en el primer tiempo. En el segundo mejoró mucho. Tuvo las oportunidades más claras, creo. y Lanús terminó ganando la Boca con muy poquito. Y claro, hay que masticar la bronca, porque se viene River el domingo. No te queda otra que masticarla rápido y empezar a pensar en River. Pero me dejó preocupado el primer tiempo de Boca frente a Lanús. El segundo lo vi mucho mejor, manejó la pelota, tuvo chances. Me gustó. Creo que Boca tiene que parecerse más al de segundo tiempo contra Lanús que al de primero. Y obviamente necesita reforzar la fortaleza defensiva, porque no tuvo ayer la capacidad del equipo de poder soportar ese golpe de Lanús que fue rápido, mal parada la defensa, o un gol. En las dos situaciones, en el gol de Walter Bou y en el de Lotti. Boca hizo figura a Lucas Acosta, al arquero de Lanús, terminó siendo el mejor del Granate. Y obviamente el plantel se vino desde el sur de la provincia de Buenos Aires con mucha bronca por lo que pasó anoche. El domingo Boca visita River. Un partido fundamental. Vamos a escuchar a Diego Martínez hablar sobre esta semana tan importante, importantísima, que tiene Boca Juniors, con un plantel que descansa. Y con un plantel y un equipo que creo yo va a tener la vuelta de algunos referentes. En el caso de Marcos Rojo, para mí, va a volver. Creo que Edinson Cavani también tiene chances de retornar, de ser parte del equipo. Ayer el uruguayo entró en el segundo tiempo, jugó unos 35, 40 minutos. Y creo yo que volvió a demostrar esa poca concreción que viene teniendo Edinson Cavani en Boca. O sea, tuvo una chance clarísima ese cabezazo de manera increíble. No cabeceó al arco y terminó como despejándola. La verdad que nos sorprendimos todos de esa definición de Edinson Cavani. Ojalá que se le abra el arco el domingo contra River. Para mí tiene que jugar. Yo pongo a Marentini Cavani arriba. A ver, y voy a jugar un poco con lo que yo pondría. Pero lo voy a hacer después de escucharlo a Diego Martínez y a Sergio Chiquito Romero. Atención a las declaraciones de Sergio Chiquito Romero que son muy interesantes. Así que después voy a armar mi equipo y quiero que vos armes el tuyo. Vayas pensando en qué pondría frente a River. Así que, los espero. Aquí fue la palabra del técnico y del arquero de Boca. Diego, acá atrás está Teodio de la Partencia Sports. Te consulto por esta semana que es muy especial. En la que Boca no te va a visitar a River, va a jugar al Superclásico. Después de lo que ha sido esta derrota y haber perdido el invicto. ¿Vos sentís que hay que preparar el equipo de otra manera? Pensando en ese partido tan importante. ¿Es una semana clave? Es una semana importantísima. Seguramente a partir de mañana ya pondremos la cabeza en el partido de la semana que viene. Hoy todavía no nos duele haber perdido puntos acá. No haber sumado. Y todavía es un poco caliente el análisis que tengo. En lo que cree el equipo. En lo que cree de lo que fue el partido de hoy. Y ya sí, seguramente a partir de mañana lo pensaremos como lo hacemos siempre. Sabiendo lo que significa este partido. Trabajando una semana. Vamos a tener una semana de trabajo larga. Que también es importante para nosotros para poder recuperar de la cebilla de encuentros. Y también tener tiempo para poder trabajar. Señor Rero, Chiquito, ¿qué análisis haces de esta derrota? La verdad que es un golpe difícil de describir, por llamarlo de una manera, ¿no? Porque hicimos muchísimos méritos. Creo que tuvimos muchísimas chances de en su momento empatar el partido. Después de ponernos ventaja. Pero bueno, sabemos lo que es el fútbol, ¿no? Se nos llegaron tres veces, nos hicieron dos goles y eso es lo que duele. Pero tenemos que continuar y comenzar a pensar en lo que viene. Chiquito, ¿fue un golpe en el momento justo porque se viene superclásico? Sí, los golpes siempre son difíciles, no son fáciles. Justo es una semana antes del partido con River. Pero más allá de eso, creo que si nosotros hacemos un análisis interno, creo que hicimos mérito para hacer goles. Hicimos todo, tuvimos muchísimas chances. Acosta sacó dos o tres que prácticamente estaban abajo del arco. El casazo Hanson, el remate a Víncula. Eddie después tuvo también su chance. Pero en el análisis la derrota duele porque tuvimos muchas chances. Y bueno, hay que continuar y hay que pensar en lo que se viene, que es un partido importante. ¿Qué es lo que vos mencionabas justamente, de hecho, de esas oportunidades? ¿Crees que el primer tiempo sí no salió nada de lo que ustedes planificaban? No, a ver, nosotros sabíamos que más o menos la propuesta que iba a tener Lanús, ¿no? Sabemos qué clase de jugadores tiene, que tiene un jugador de buen pie, pero también gente fuerte arriba, ¿no? Que son los dos nueve. Nos engancharon en una, nos hicieron un gol y después se te hace un partido difícil. Y así todos tuvimos nuestras chances. Con nuestra forma de jugar llegamos, creamos muchas situaciones. Entonces, lamentablemente, como yo te digo, si las chances que tuvimos en el primer tiempo hubiese entrado una, el partido era otra cosa. Después, obviamente, en el segundo se metieron un poco más atrás y se hizo difícil entrar. Y en una nos agarraron y ese 2-0 ya se hace un partido muy difícil. ¿Qué boca tiene que aparecer en el Superclásico? Nosotros tenemos que salir a jugar por la camiseta. Más allá del fútbol que nosotros tenemos, que es un fútbol bastante vistoso, digamos. Tratamos de no revolver la pelota, tratamos de jugar el fútbol. Obviamente que ir al Monumental es llevar el alma de lo que es el hincha de boca, llevar el fanatismo y tratar de hacerlo lo mejor posible porque es un partido que nosotros tenemos que abocar los tres puntos. Juguemos un poco con lo que sería un hipotético equipo para enfrentar a River el domingo. Y yo pondría a Sergio Chiquito Romero, a Blondel, los pondría a Figal, Marcos Rojo y Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Advíncula, yo lo pongo ahí Advíncula, Eki Fernández, Kevin Zenon, Cristian Medina, Merentiel y Cavani. Ese sería para mí el mejor equipo para enfrentar a River. Algunos me dirán o escribirán en los comentarios, Tato, pero cómo, lo sacás a Lema. Y yo creo que la dupla de centrales, Figal con Marcos Rojo, te va a rendir tranquilamente. Se conocen, Rojo es un referente, es muy importante. Y yo pondría esa saga de centrales. Si, si no, para darle la derecha a ustedes que, Oye, Tato, pero cómo puede ser el equipo. Bueno, vamos con línea de tres. Con Lema, con Figal y con Marcos Rojo. Por derecha, Advíncula, lo sacó Blondel, Lautaro Blanco más adelantado, y a Zenón lo dejó libre. Zenón libre, libre. Ahí en la mitad de la cancha. Para asociarse a Eki Fernández y a Medina. Esa sociedad tiene que existir, tiene que aparecer rápido, porque creo yo que son fundamentales estos pibes. Ayer Eki Fernández en el primer tiempo se equivocó mucho, en el segundo no estuvo tan acertado, pero se lo vio diferente, solo. Creo que tiene que jugar solo. No con el doble cinco. No sé qué ustedes opinan. Les mando un fuerte abrazo y hasta este martes. Cuídense, que sigan bien. Hasta luego.